Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco, quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente, mi reto por leer mil libros en mil días, todos los días. Leo un libro y comparto contigo para unirse como afiliado, digo, bueno, todos los días leo un libro y comparto contigo estos conocimientos para poder inspirarte. Estaba leyendo ahí ahora mismo otra cuestión. Hoy vamos a hablar de un libro que se llama El Arte de Cerrar Cualquier Negocio. Cómo ser un maestro cerrador de James Pickens. Saludos a toda la gente que ya se está conectando, bienvenidos, bienvenidas. Fernando, Shari, deja tus comentarios, dale compartir para llegar a más personas. Cómo ser un maestro cerrador de las ventas, porque muchísimas veces nos damos cuenta que tenemos que trabajar en ventas, pero no logramos cerrar ventas. Hablamos con uno, con dos, con tres, con cuatro, con diez personas y no logramos cerrar ventas. Incluso con mi equipo de telemarketing, por ejemplo, yo tengo un equipo de personas que llaman todo el tiempo a los prospectos, a clientes y buscamos a nuevas personas. A veces hay que entrenar, más bien siempre hay que entrenarlos a todos ellos y en algunas ocasiones me hablan diciendo, bueno, fíjate que hablé con tres, con cuatro, con cinco y no logré hacer ventas. ¿Cómo hago para cerrar? Porque ven, por ejemplo, en el caso mío, cuando yo hablo con alguien, normalmente cerramos a todas las personas con las que hablo. 100% de las personas compran un producto, un servicio, algún negocio conmigo. No siempre es 100%, a veces 50% de las personas, pero es muy importante que sepas convertirte en un maestro cerrador, en alguien que sabe cómo cerrar negocios y no nada más hablas con uno, con dos, con tres, con diez y nunca nadie te compra. Ahora, importantísimo, señores. Saludos a quien está dejando Alexander, gracias. ¿Desde dónde nos están viendo en esta noche? Colombia, Ecuador, Perú, Argentina, México. Déjame tus comentarios. ¿Qué dice Hilario? Campeón, un gusto saludarte desde acá a los Estados Unidos. De salud de Hilario Escoy, de verdad, gusto y gracias por tu motivación. Gracias a ti por seguirnos. Fernando, terminaste tu sesión y ahora comienzo yo. Gracias, Hilva. Saludos desde Perú, dice Marco Antonio. Este libro es de James Pickens y me gusta mucho la manera en la cual lo aborda porque es bastante controversial. Él dice, este libro bien podría titularse, presta la atención y no lo malinterpretes porque es nada más para captar la atención que lo dice. ¿Cómo mentir, manipular y usar juegos mentales despiadadamente para hacer una venta? Mira qué interesante, ¿cómo mentir, manipular y utilizar juegos mentales despiadadamente para hacer una venta? Muchísimas veces nos da miedo eso y cuando hablamos del tema de ventas pensamos que estamos haciendo referencia a personas que mienten, a personas que cuentan historias para tratar de hacer una venta. Y no se trata directamente de eso, más bien se trata de poder comunicar correctamente una idea. Si tú no eres un buen vendedor, no eres una persona que sabe cómo comunicar ideas, no eres una persona que sabe comunicarse correctamente con otros seres humanos. Digamos que yo quiero conseguir que alguien me preste su marcador para poder escribir porque necesito escribir en una pared con un marcador. Si yo no sé hacer eso, no soy una persona que sabe comunicarse. Eso es vender, comunicarse correctamente. Así que cuando piensas que tú no eres vendedor o que los vendedores son personas malas, estás haciendo referencia a que tú no sabes cómo comunicarte con otros seres humanos de manera efectiva para lograr resultados. En otras palabras, si no eres un vendedor, buen vendedor y no sabes comunicarte, muy pocas cosas vas a lograr en esta vida, en este mundo porque las cosas las logras con otros. Níger, ¿cómo estás? Maite, José, saludos, saludos a toda la gente. Gracias por conectarse. Veamos entonces, ¿quieres aprender a ser un maestro cerrador? Un maestro cerrador puede vender cualquier cosa, puede ayudar a sus clientes a que piensen que la idea fue de ellos y que tomen decisiones de lo que tú quieras que tomen decisiones, pero haciendo que la gente realmente sienta y piense que la idea fue de ellos, responder ante cualquier objeción del cliente y extraer lo mejor de su cliente y utilizarlo para vender. Mira, realmente tú necesitas preocuparte genuinamente por tus clientes para poder utilizar todo lo que ellos te digan en favor de que compren tu producto o servicio. Fíjate, todo lo que te digan en favor de que compren tu producto o servicio. Si te dicen no quiero comprar, si te dicen no me caes bien, si te dicen sí me caes bien, si te dicen no me interesa el producto, si te dicen sí me interesa el producto, si te dicen está muy caro, si te dicen está muy barato, si te dicen no confío en ti, si te dicen sí confío en ti, no importa lo que te digan, tú debes saber utilizar esta información para que te compren un producto. Incluso, chicos, en muchas ocasiones va a haber personas que no te compren un producto, pero al menos deben de quedar totalmente emocionados, totalmente convencidos de que tú eres alguien profesional para que te recomienden con otros. Hay personas que no compran tu producto porque no es lo que les conviene, pero te recomiendan con otras personas, pero quedan con una buena imagen tuya para que puedan llegar a más y más y más personas. Un maestro cerrador es alguien, te voy a dar varias, varias características que debe tener un maestro cerrador. Primero que nada, puede utilizar la mente del cliente para que tome las decisiones que yo quiero. Básicamente, persuasión, ya lo hemos dicho, es ayudar a que otras personas logren sus objetivos usando mis métodos. Ayudar a otras personas a que logren sus objetivos usando mis métodos. Lo hemos dicho en muchas conferencias, esa es mi definición personal de persuasión. Hacer que otro logre sus sueños, hacer que otro logre lo que quiere, pero a través de mi libro, a través de mi curso, a través de mi negocio, a través de mi producto, a través de mi camisa, a través de mi mouse, a través de mis lentes, a través de lo que sea que esté vendiendo, ellos pueden lograr el objetivo que están proponiéndose. De eso se trata una venta, ser persuasor. Un maestro cerrador puede ser tan acogedor que los clientes no tienen otra opción más que bajar la guardia y confiar en ti. Y cuando hablan contigo deben de sentirse totalmente en un mundo nuevo, deben de sentirse comprendidos, deben de sentirse queridos, deben de sentirse que están con alguien que tiene soluciones, que tiene confianza en sí mismo. De hecho, hay tres procesos que llevan a una venta. Confiar en ti, confiar en el producto y hacer que el cliente confíe en ti y en el producto. Así de sencillo. Tres pasos para ser un buen cerrador. Tú confiar en ti mismo, confiar en los productos que estás vendiendo y hacer que el cliente confíe en ti. Entonces, fíjate, tú confiar en ti, eso es un problema de autoestima, que debes aprender a manejar primer paso para ser un buen vendedor. Confiar en los productos. Si tú no confías en lo que estás vendiendo, si crees que estás engañando a la gente, si crees que es un producto de mala calidad, mejor ni lo vendas porque no te va a ir bien, porque los clientes se van a dar cuenta y no van a confiar. Puede ser el producto de la más alta calidad, puede ser el mejor producto del mundo, que le salve de la vida a los clientes. Pero si el vendedor no cree que eso es así, el cliente se da cuenta y no compra. Así que es muy importante confiar en ti, sí, pero también confiar en los productos. No solo ser soberbio de yo creo en mí, pero el producto es basura. Entonces no vendes nada. Más bien, el producto es bueno, pero el basura eres tú como vendedor. Así que debes de confiar en el producto. Y por último, hacer que la gente confíe en ti y en el producto. Es el último paso. Y para eso los tips del día de hoy de este autor James Pickens. Utiliza todo lo que esté a tu disposición. Otro consejo. De la misma forma que los actores utilizan sus puntos fuertes. Mira, un actor exactamente hace esto. Si sabe llorar, pues utiliza mucho eso. Si sabe ser cómico, utiliza mucho eso. Si sabe ser dramático, utiliza mucho eso. Usa tus puntos fuertes para realmente usar todos los elementos que tengas a tu disposición para convertir una persona en venta. Otro concepto del maestro cerrador es tan entretenido y hace que sus clientes se sientan tan apreciados. Que los clientes se vuelven confiados hacia él y por lo tanto creen en el producto. Te voy a repetir este que es muy importante. Es tan entretenido y hace que sus clientes se sientan tan apreciados. Que los clientes se vuelven confiados hacia él y por lo tanto creen en el producto. ¿Cómo puedes ser más entretenido y hacer que tus clientes se sientan más apreciados? Anota de una vez. ¿Cómo puedo hacer que yo ser más entretenido y hacer que mis clientes se sientan más apreciados? Para que confíen en mí y por lo tanto crean en el producto. Técnica importantísima para cerrar más. De hecho, una de las más importantes es esa. Que confíen en ti, que se sientan agradables contigo. Que se sientan que eres una persona agradable. Le gusta a la gente y quiere gustarle a la gente. Un maestro cerrador le gusta a la gente y quiere gustarle a la gente. Utilizará todo truco psicológico que sabe para conseguir que los clientes tomen la decisión que él quiere que tomen. Así de claro, así de directo, así de seguro debe ser en la venta. Es encantador, personal, entretenido y amable. Simplemente nadie se le puede resistir. Es una persona que capta la atención, que es agradable, que es carismático, que la gente quiere aprender de esa persona, que la gente quiere saber de esa persona. Mantener esa personalidad atractiva, desarrollar esa personalidad atractiva, saber comunicarte, saber hablar en público, saber hacer todas estas cuestiones son muy importantes si quieres ser un buen vendedor. Te pregunto, ¿ya estás desarrollando esas habilidades para hablar en público, para comunicarte con otras personas, para ser agradable, para ser una autoridad, para tener confianza, para que la gente cuando te vea diga, Ah, ¿quién es ese? Yo quiero saber más de lo que sea que esta persona está haciendo. Desarrolla esta habilidad y vas a ser un maestro de los cierres. Incluso te va a pasar, como en algunas ocasiones me ha pasado, como en muchas ocasiones me pasa a mí, que llega la gente y me dice, ¿cómo te compro? ¿Cómo te pago? Dime dónde te pago, porque yo creo que quiero trabajar contigo en lo que sea. Cuando te conviertes en un cerrador de buenas ventas y en alguien que se desarrolla a sí mismo. Esa es una cuestión muy importante, desarrollate a ti mismo, entonces el resultado va a ser definitivamente que toda la gente te va a estar persiguiendo para trabajar contigo constantemente. Otro consejo de los maestros cerradores, están muy motivados, son independientes, agresivos y positivos. Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, si la vida está horrible, entonces debes de tener una sonrisa. Si la vida está terrible, debes de tener una sonrisa. Si estás quebrado, debes de tener una sonrisa. Si estás enojado, debes de tener una sonrisa. Si la gente te desagrada, debes de tener una sonrisa. Si quieres tener buenos resultados, tienes que tener buena actitud hasta en las peores situaciones, con las peores personas, con las que más te desagradan, con todo el mundo y en todo momento tener una buena actitud. He visto una frase que me encanta, dice, siga con esa mala actitud, con esa cara de perro y nadie lo va a querer. Así de sencillo. Quieres ser un gran vendedor, un gran maestro cerrador, debes tener una buena actitud proactiva todos los días, en todo momento, cada minuto, para siempre. Si no, no vas a tener grandes ventas. Definitivamente, chicos y chicas deben hacer esas cuestiones que les estoy diciendo ahora mismo. Vamos a ver otros consejos para poder hacer que la gente confíe en ti. Primero, háblale a los clientes de ti, para que los clientes quieran hablar de sí mismos. Háblale a los clientes de ti, cuéntales de ti, cuéntales de cómo te sientes, cuéntales de cómo estás de feliz, de cómo te va de bien, de cómo les puedes ayudar, cómo le has ayudado a otros clientes. Habla, habla, habla de ti, para que ellos también puedan hablar de ellos. Punto número dos, pregúntele a los clientes de ellos. Obviamente, tú debes setear un campo para que ellos respondan a lo que tú les quieres preguntar. Debes de setear un campo de control en el cual tú dominas esa conversación. Ese es uno de los grandes errores que cometen los vendedores, no setean un campo de control para que ellos tomen las decisiones de qué es lo que se va a hablar. Y terminan los clientes, los vendedores, más bien a merced del cliente, respondiéndole lo que el cliente quiere, vendiéndole lo que el cliente quiere comprar o si no quiere comprar nada, pasando vergüenzas. Por eso el tema de las ventas da tanto miedo, porque si tú no sabes tomar el control de una conversación, vas a hacer lo que el cliente decida y vas a pasar vergüenzas. Así que lo mejor que puedes hacer es aprender a tomar el control de una conversación. Y esto no es solo para las ventas, es para cualquier cosa. Punto número tres, o consejo número tres para ser un buen cerrador en las ventas. Encuentra un objetivo común, encuentra un objetivo común significa, ah, tú quieres ese resultado, fantástico, eso es lo que yo ayudo justamente. Quiero que tú tengas ese resultado, quiero ayudarte a llegar hasta ese punto. Yo sé el proceso, tú quieres ese objetivo, realmente lo quieres, perfecto, trabajemos en conjunto para lograrlo, ¿te parece? Y entonces tú tienes en la bolsa, como dicen a tu cliente. Enfoques en familiares y amigos, si puede, si tiene acceso a ellos, si va a ser una venta más grande y tiene que reunirse. Enfoques en familiares y amigos también, en agradarles a ellos para poder hacer una venta. Siga la regla de guste, escuche, confíe y compre. Guste, escuche, confíe y compre. Anótala, guste, escuche, confíe y compre. Primero, gústales a ellos, cállales bien, gánate el agrado y el gusto. Para que puedas escucharlo en todo lo que necesita, para que el cliente te pueda escuchar, te crea y finalmente compre. Acuérdate, gustales para que el cliente te escuche, confíe y compre. Así de sencillo, los cuatro pasos para vender. Paso seis, prevenga la frase, debo pensarlo. Díganle a los clientes que usted no trata de venderles nada, que solo va a presentarles el producto y que si les sirve pueden comprarlo. De esta manera vas a dejar al cliente con la opción de decir sí o no. Si ellos quieren comprar, compran. Si no quieren comprar, no compran. Siguiente, cultiva una amistad definitivamente y no solo si quieres vender. Siempre debes cultivar amistades en todo momento y en todo lugar para poder avanzar en la vida. Punto seis, reflejese en los clientes. Con esto vas a poder ayudar a que tomen las decisiones que tú quieres. Sonría cuando te sonríen, actúe como ellos están actuando y van a seguirte sin resistencia. Técnicas fundamentales de manejo de conversaciones. Paso número nueve, haga una presentación pausada para poder encauzar la conversación hacia donde tú quieras. Y por último, utiliza las emociones. La emoción más fuerte siempre gana en una conversación. Si tú eres extremadamente positivo, si eres extremadamente enérgico, entonces vas a producir mejores resultados en las ventas. Esos son grandes consejos el día de hoy para poder ser un gran cerrador en las ventas. Seguido de esto, te digo que tengo el curso gratis de cómo ganar dinero con Hotmart. Ya es hora de que ganes dinero, ya es hora de que obtengas libertad financiera, ya es hora de que tengas un negocio en internet, ya es hora de que promuevas nuestros productos y ganes 300, 500, 1000, 2000 dólares cada semana. Depende de cómo te promuevas, de cómo te muevas. Este mes estamos dando un iPhone X, de hecho no uno, todos los iPhone X que se ganen a cada persona que venda por lo menos 5,000 dólares de los productos que tenemos. 5,000 dólares te ganas 2,500 dólares en comisiones y un iPhone X. Déjame saber si te lo quieres ganar. Simplemente mándame un mensaje a la fanpage, pídeme tu curso gratuito. Yo literalmente estoy entrenando personas 100% gratis mediante un curso. Les estamos dando acceso a que promuevan nuestros productos y estamos regalándote un iPhone y 2,500 dólares si tú logras vender 5,000 dólares de nuestros productos. Mira, todo lo tenemos servido. Por eso muchas veces la gente no gana dinero porque le damos las herramientas, le damos el entrenamiento y capacitación, le damos los premios, le damos las comisiones y aún así hay personas que deciden no hacerlo y seguir en la misma situación. No sigas en la misma situación. La situación de que te corten la luz, el teléfono, el agua, todos esos problemas que pasan o de que no puedas pagar tu viaje a Europa, de que tengas las tarjetas al tope, no cometas esos errores. Tienes que tener una buena actitud y trabajar fuertemente si quieres mejorar tus resultados. La razón por la cual no estás teniendo los resultados que quieres es porque no estás trabajando fuertemente con cosas inteligentes. ¿Quieres hacerlo? Trabaja con nosotros, mándame un mensaje, mira nuestros cursos. Tenemos un curso gratuito de cómo puedes hacer dinero con Hotmart. Te lo estamos dando 100% gratis, todo servido para ti. Así que mándame un mensaje si quieres trabajar con nosotros. Un abrazo para todos. Chicos y chicas, este es el Club de la Mente. Mi reto por leer mil libros en mil días, todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Episodio 600 en Guadalajara. Si estás en Guadalajara, anota ya en tu agenda que vamos a estar por allá enseñándote cómo hacer negocios, cómo ganar dinero. Un abrazo para todos. Hasta mañana.